Hola banda, ¿cómo están? Siempre bienvenidos a Bulón. Los saludo como siempre. El día de hoy vamos a poner a prueba a nuestro dios del veneno contra los leales súbditos del tigre. Esos caninos están allá. Uno me parece que trae alabardas, no, espadas duales. Otro trae una alabarda y otro una agulla, sí. Así de rápido, miren, les voy mostrando la build del dios del veneno. Ahí en la descripción del video les dejo un link directo donde pueden ver más a fondo en detalle cada una de las partes que compone esta build. Pero básicamente es mucho poder, ataque de toxina, acumulación de efectos de estado y daños elementales. Aquí los hechizos ya saben, todos los de la fase de metal para acumular el veneno lo más que se pueda y perpetuar todo lo demás del daño elemental. Aquí la ráfaga de hechizas para acumularles el rayo, la llama devoradora acumularles el fuego, el caramo mutilante para acumularles el hielo y el vengador diabólico para acumularles la tierra. Seatension para dar daño enemigos de espíritu con efectos de estado, acumulación de efectos de estado. Y básicamente en estos estos llevo la mitigación de registros de bonificación de conjunto, aquí en estas alabardas llevo obtención de espíritu de atacar, aquí en la ballesta obtención de espíritu de atacar, aquí acumulación de efectos de estado, aquí acumulación de efectos de estado, obtención de espíritu de atacar y acumulación de efectos de estado. Bueno, pero ahí pueden ver más a fondo en la descripción del video. Entonces, estamos en la dificultad de dragón volador, nivel máximo 300, distribuimos madera 60, fuego 60, tierra 60, metal 64 y agua 60. Con esto alcanzamos muy buen daño, muy buen escalamiento de las armas, vamos a llevar los estos, también podemos llevarlas alabardas y muy buena resistencia elementales. Entonces, poco a poco les vamos a ir muriendo los daños elementales, yo creo que vamos a empezar con la toxina, después les vamos perpetuando todo lo demás, ¿vale? Y pues vamos allá a avanzar. Entonces, vamos a empezar con un poquito de venenito. Y creo que se van a, un poco de hielo, yo creo que les parece algo de fuego, para que vaya muriendo un poquito más rápido ese, falta este con fuego, ok. Ese güey saltó, eh, saltaron estos papus. Y vamos a, ya les hay que perpetuar el, el veneno, ya saben. Creo que este se le va a acabar pronto el, el veneno, ahí lo tienen. Este también tiene fuego y, el hielo. Aquí podemos empezar a lanzar algo de, de electricidad, para que nos también les den los rayos. Yo creo que pronto, uno es resistente a rayos, no me había dado cuenta, eh. No están tan, no están tan flancitos. Pero bueno, la intención es perpetuar el daño de toxina, el daño de toxina. Para que no se les quiten los daños elementales. Este pata ya se le quitó, por ejemplo, el hielo. Eso no lo podemos permitir. Pues ya van a, ya van a morir pronto. Son bien montoneros, pero pues, miren. Tranquilito. Ya cayó uno. Oh, no me esperaba eso. Ok. Bueno, ya valió el otro. Este le podemos, a ver, voy a probar si es. A mí la tierra se le puede meter. Pues ya va, ya. Este cuate creo que era el resistente al rayo. Sí, miren. Tiene que entrarle dos. Y se acabó. Vale. Como que aguanta un poquito más la toxina. Creo que le hace falta un poco de hielo. Y se lo rompe con sus ataques de bombita de fuego. Pero ya ahí tiene los daños. Creo que le hace falta la tierra. No. ¿Qué le hace falta? Fuego. Le hace falta el fuego, banda. Vámonos. Tranquilo, banda. Tuvimos armadura del silencio del tibre y demás cositas. Y bueno, nos expusimos. Fueron muriendo poco a poco. No usamos frascos. Y vamos a despedir. Esa agulla se ve padre, esa arma. Voy a tratar de hacer una mil con esa arma. Se ve chida. Vale, banda. Recuerden lo que pienso de estos campos de batalla. Se atacan varios enemigos a la vez. No está chido. Desde Mio 2, no entiende. Desde Mio 1, eh. Pero bueno, es lo que hay. Nos vemos. Adiós. Mio 2, no entiende.